Tras un estricto control y seguridad para los postulantes clasificados para el examen del domingo 5 de marzo, las medidas de seguridad se han triplicado en la Universidad de Puno, teniendo el primer control que pasa por la puerta de acceso al campus universitario, revisión manual y arco detector de metales, segundo control biométrico para comprobar la huella digital y la fotografía del postulante, y el tercer control exhaustivo se realizó en el mismo local del examen. Producto de ello, cayeron infraganti cinco personas que intentaban suplantar en el segundo y tercer control, los mismos que fueron detenidos. Jonathan Alexander Ortiz Cruz, suplantador del postulante menor de edad de 17 años, de iniciales STM. Andrea Ruiz Celadita, suplantadora del postulante menor de edad de 17 años, de iniciales MTCN. Mariluz Alejandra Carmen Narrea, suplantadora de la postulante Lisbeth Tatiana Anko Sacachipana. Kenneth Linculli Echegaray, suplantador del postulante Brian Diego Hachomamani. Y Blanca Esther Milla Cueva, suplantadora de la postulante Sheila Jimena Quispe Valero. En aplicación a los artículos 26 y 30 del reglamento de admisión, los postulantes que infringieron la norma incurren en falta grave. Por ello, las autoridades de la UNA procedieron con el retiro inmediato del postulante y anulación de su examen, sin lugar a reclamo. En el marco de la ley y el estatuto, el Consejo Universitario impondrá sanción administrativa para vetar e inhabilitar su postulación a ninguna universidad de manera definitiva, los mismos que serán reportados a SUNEDU y MINEDU. Posteriormente, se asentó la denuncia ante el Ministerio Público para la investigación exhaustiva y aplicación de la máxima pena. La UNA-PUNO garantizó la seguridad y transparencia en el proceso del examen, donde rindieron su evaluación el 99.9% de los postulantes clasificados. Los ingresantes pasarán nuevo control y recién podrán registrar su matrícula en las 35 escuelas profesionales. Para dar legalidad al proceso, participaron el notario público, fiscal de prevención del delito, defensor universitario y la Comisión Permanente de Fiscalización de la UNA-PUNO. Del mismo modo, se viene coordinando con la SUNEDU, el Ministerio de Educación y todas las universidades a nivel nacional para inhabilitar la postulación por 10 años a los estudiantes suplantados, además de lograrse comprobar que los suplantadores estudien en alguna universidad a nivel nacional. Serán retirados de manera definitiva de sus respectivas casas de estudios. Las investigaciones continúan por parte del Ministerio Público y el Área de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, a fin de sancionar con el máximo peso de la ley a los que resulten implicados.